El primero de enero de 2009, Puerto Rico se enfrentaba a la peor crisis económica y social en su historia. Cinco años de recesión criolla, más de 200 mil empleos perdidos, una deuda pública triplicada, un crédito al borde de chatarra, el déficit presupuestario más grande de nuestra historia. La crisis mundial comenzaba a caer a su punto más bajo. Sin crédito para hacer obra, sin dinero ni siquiera para pagar su primera nómina gubernamental. El 2 de enero de 2009 llegó un líder con visión, valiente, determinado y sin miedo para traer el cambio. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países, como hermanos, cantan y unéctubas, grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Un gobierno, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Un gobierno, responsabilidad fiscal. Alivio al bolsillo. Impulso a la vienda Seguridad Salud Amelito Familia y Agenda Social Educación En T sondern Ese scraps Ese blatín Amelito 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 En 18 meses hemos cambiado el rumbo de Puerto Rico. Progresista, en nuestras manos está lograr el cambio. El futuro de Puerto Rico tiene un partido. El futuro tiene un líder. Fortunio, el líder del cambio. Aquí está el líder del cambio. El líder del cambio.